Por ahí para todos ustedes, claro que sí, por ahí para la raza de Chihuahua Por ahí para mi compa de Zacatecas, ¿verdad? Que somos dos de Zacatecas Y puro Chihuahua, claro que sí Y Durango, esa gente de Durango también, aquí presente Para todos los que dejaron el amor allá Y que nunca volvió Ahora pues, por ahí para ustedes Y nomás se voltean a ver uno al otro, dicen Yo no dije nada Ahí le va Treinta cartas Ya nos tumbaron la cerveza Bueno, continuamos con la música Esto se llama Treinta cartas en inglés Se llama Gaturi Letters ¡Vámonos! Y eso Y que se escuche el grito Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste Muy triste Quedó mujer El jacal donde el amor nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón La bondad Y tu recuerdo me persigue a donde voy No, fralmerá Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regreses ¡Ay, no, Azuela! Y esta se va a estar los salses de arriba Jiménez del Teo Zacateca ¡Ay, no, no! Treinta cartas ya van que te mando Y de ellas no tengo aún tu contestación Será porque no las has leído Porque no te causa ninguna preocupación Y ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy No, fralmerá Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regreses ¡Ay, no, Azuela! ¡Ay, no, Azuela! ¡Ay, no, Azuela! ¡Ay, no, Azuela! ¡Tres de cantas! ¡Soy gracias por los aplausos! ¡Qué buena que les guste la música de nosotros! ¡Qué otras las mismas diga!